Estas son las noticias de WGCU News en Español para Radio Conciencia. Soy Michelle Álvarez. La vicepresidenta Kamala Harris ha urgido a los posibles migrantes en Guatemala a que no intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, después de su reunión con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatey el lunes. En una conferencia de prensa el lunes después de reunirse con el presidente, Harris dijo que el gobierno de Biden quiere ayudar a los guatemaltecos a encontrar esperanza en casa. Luego agregó que los Estados Unidos continuará haciendo cumplir sus leyes mientras aseguran la frontera. En Guatemala, Harris anunció 40 millones de dólares para ayudar a impulsar la educación y las oportunidades económicas para las mujeres y niñas indígenas. También dijo que la administración proporcionará 500,000 vacunas COVID-19, lo que dijo no pondría fin a la pandemia en Guatemala, pero haría mella. Y también hay datos que muestran que el 26% de los hispanos se han vacunado en el estado de Florida. Para encontrar su sitio de vacunación COVID-19, visite vaccines.gov, donde puede encontrar toda la información en español. El año escolar ha llegado a su fin, pero puede asegurarse que el aprendizaje de su hijo continúe durante el verano. El Centro Guadalupe en Imocali ofrece un programa de enriquecimiento de verano que ayuda a los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado que requieren la escuela de verano. El programa es completamente gratuito y se realizará el 21 de junio al 23 de julio, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo y también se les proporcionará transporte. El programa se llevará a cabo en la escuela primaria Aiden Park y brinda atención y apoyo adicionales a los estudiantes. Para obtener más información, puede visitar www.guadalupecenter.org y encontrará toda la información en español. Estas son las noticias de WGCU News en Español para Radio Conciencia.